Sufrirá lo que sufrí por ti, nadie soñará más en mi almohada Nadie nada más después de ti, nadie besará más de mis labios Nadie dejará lo que dejaste en ti, nadie calmará el fuego de mi amor Nadie nada más después de ti, nada sin ti, nada que se ve, nada por mí Nadie nada más después de ti, nada que se ve, nada que se ve, nada por mí Nadie nada más después de ti, nadie calmará el fuego de mi amor Nadie nada más después de ti, nadie calmará el fuego de mi amor No, 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 no.